Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariana Cuaro. Este es el informe diario para el día lunes 15 de junio de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1245, tendencia lateral en el gráfico de 4 horas, con una baja importante que sufrió en los últimos días de la semana anterior, con soportes en 1.1210, los mínimos del día viernes. 1.1160, 1.1105, al alza 1.1295, 1.1335, 1.1375, los máximos del día 5 de este mes. Una corta línea de tendencia en marca movimiento bajista de par en las últimas horas, con indicadores que apuntan también en todos los casos a la baja para lo que queda de este día lunes. En tanto, la libra estandina cotiza 1.2531, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1.2465, 1.2410, 1.2340. En dirección alcista 1.2615, 1.2665, 1.2725. Una suerte de doble suelo se puede estar formando en este gráfico de 4 horas, lo cual sugiere que pueda haber un movimiento favorable a la divisa británica en las próximas horas, con indicadores que apuntan también ligeramente en dirección alcista. Debe superar por lo menos esta zona de 1.2550 para comenzar a cumplir con dicha figura, que todavía está, digamos, en una etapa de formación. En tanto, el dólar yen cotiza 107.32, tendencia ahora ligeramente alcista, el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea, tendencia a la baja que se produjo el día 12 a primera hora, con objetivos ahora en 107.55 los máximos del día, hasta el momento luego 118.805. A la baja los mínimos del día 29 de mayo, en 107.05, luego 106.80 y 106.55 mínimos del día 12, con indicadores que apuntan en todos los casos al alza para lo que queda de este día lunes. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.3648, ante el dólar una tendencia alcista de ahora el gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.3680, 1.3725, 1.3785. A la baja 1.3775, 1.3515, 1.3515, 1.3470, con indicadores que también apuntan al alza en todos los casos, con momento que pierde velocidad, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, y el quiebre de 1.3680 podría extender las ganancias del dólar ante el lunes durante las próximas horas. El peso mexicano cotiza en tanto a 22.57, ante el dólar tendencia ligeramente alcista, del gráfico de 4 horas con objetivos en 22.75, 22.90, los máximos del día 12 y 23.15. Los soportes 22.32, 22.12, 21.91. Los indicadores apuntan ahora directamente a la baja, lo cual sugiere que el peso podría recuperar posiciones en las próximas horas, pero deberá superar por lo menos 22.32 en el muy corto plazo para generar un movimiento favorable a la moneda mexicana. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.6808 ante el dólar, una tendencia que directamente se torna bajista en el gráfico de 4 horas y soportes, en 0.6775, 0.6735 y 0.6680, la zona de la media móvil exponencial de 200 periodos y máximo del día 27 de mayo. Al alza 0.6855, 0.6895, 0.6935, mínimos del día 9 de este mes. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, en todos los casos sugiriendo pérdidas adicionales para la moneda australiana durante las próximas horas. Para excusados, el euro yen 120.75, tendencia ligeramente bajista, el gráfico de 4 horas enmarcado en esta línea, de tendencia que pasa por los últimos máximos descendentes y que le da justamente este tinte bajista al par con soportes en 120.20 y 119.65. Al alza 121.30, 121.80, 122.25. Los indicadores intentan mostrar algún tipo de recuperación probable para el euro en las próximas horas, pero deberá el precio superar, por supuesto, esta línea de tendencia bajista para tomar un movimiento mayor en esa dirección. Finalmente, el par libras de la línea yen cotiza 134.54 con tendencia bajista, del gráfico de 4 horas y soportes en 133.90, 133.45 y 133 yenes por libra. Al alza 135.20, 135.80, 136.30 con indicadores que apuntan ligeramente al alza. Ahora, para lo que queda del día, el precio deberá quebrar por lo menos varios niveles que tiene por encima del nivel actual. El primero de ellos, muy cercano, en la zona de 134.75 para buscar por lo menos 135.20 y darle forma a un probable doble suelo que se puede estar formando que generaría ganancias para la libra. Tal vez no para hoy, pero sí para el transcurso de la semana. Las baterías primas, el petróleo 35.90, hablamos de los futuros de West Texas, con soportes en 34.55 y 33.20. Al alza 37.20, 38.30, 38.19, 9.20. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza, pero viniendo de muy abajo, todavía no alcanza para ofrecer ganancias importantes para la materia prima del gas superal 37.20 para buscar un movimiento alcista más sustentable. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.714 dólares con 35 centavos, una tendencia que ahora se torna bajista, el gráfico de 4 horas, con soportes en 1.708, 1.699, 1.30, 1.692, 1.35 los mínimos del día 27 de mayo al alza, 1.721, 1.726, 1.736, 1.736, 1.736, los indicadores volcados totalmente a la baja, lo cual sugiere que pueda haber todavía una pérdida adicional del metal precioso con un doble techo que ha formado muy claro en las últimas sesiones y que tiene una amplitud que puede llevarlo todavía por lo menos a la zona de 1.700 dólares en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana martes. Gracias. Gracias.